Semifinal de la Copa de Chile entre Universidad Católica y Colo-Colo Esta va a ser la primera vez que vea un partido en directo Que haga una reacción también en directo Ya sabéis que tuve algunos problemas para encontrar la manera de ver la Copa de Chile También partidos de la Liga y demás Y bueno, ya muchos de vosotros, gracias a vuestra ayuda, encontré la manera de poder ver los partidos Hay que verte aquí, pues muchas gracias Y también me ha dado todo mi apoyo, ¿vale? O sea, mucha fuerza porque es la situación que estáis pasando allí en Chile Os he hablado con alguno de vosotros por Instagram y me habéis pasado imágenes terribles, la verdad Así que nada, espero que todo se solucione cuando ande Y desde aquí, pues bueno, mucha fuerza, ¿vale? Y a ver si se soluciona pronto En cuanto al partido, quiero ver a Matías Fernández Después de tantos años volvemos a ver a Matías Fernández en Colo-Colo Hace ya 13 años, desde la última vez que vistió la camiseta de Colo-Colo Allá por el 2006, si no me equivoco Y la pena que me va a dar ver este partido es que no está Esteban Paredes, ¿vale? Ya sabéis que mis favoritos en Colo-Colo son Matías Fernández y Esteban Paredes Esteban Paredes está lesionado una vena porque quería verlo jugar así en directo Pero bueno, espero que se recupere cuando ande Es que quiero verlo jugar ahí junto a Matías Fernández y demás No sé si subiré más reaccionando o no O sea, este partido lo quería ver porque estaba Matías Fernández Es una semifinal, no sé, me hace ilusión Ya que puedo ver los partidos, pues quería verlo Y bueno, os pregunté que si quería reaccionando Así que pues bueno, voy a ver qué tal sale Si os gusta, pues intentaré traeros a la siguiente semifinal Y si llegan a la final, pues oye, sí Tengo que decir que algunos de los jugadores no los conozco La verdad, hay jugadores que no los conozco Algunos quizás por la selección chilena Otros por algún vídeo que he hecho y demás que han salido Pero bueno, gracias a estos partidos Voy a poder conocer tanto a los jugadores de Universidad Católica Como los de Colo Colo La verdad es que tengo mucha curiosidad, ¿vale? Tengo mucha curiosidad porque nunca he visto un partido de la Liga Chilena entero Así en directo, así que tengo bastante curiosidad a ver qué tal Así que nada chicos, vamos ya a ver qué tal este partido Hostia, fue en salida a jugar en la Universidad Católica, no lo sabía Están tirando al campo, qué coño Acaban de tirar un asiento Bueno, no Qué coño tío, qué está pasando What? Esto pasa siempre, tengo curiosidad Esto suele ocurrir en los estadios de Chile O sea, me estoy quedando rotísimo ahora mismo, ¿eh? Está Uy, bueno, bueno, bueno Es con el balón Lleva por 12 minutos y el partido ya está calentico, ¿eh? Madre mía Vamos Vamos, gol Chuta La tuvo La tuvo Vaya parada, por favor Bueno, cuidado a la contra Bueno, vaya recorte Nada, falta, falta Mirad aquí Cómo la lía el defensa Lo ha visto solísimo Gran pase Y ya el portero No, la ha taponado bastante bien No ha aguantado No empieza mal, ¿eh? Primera ocasión así clara Para Colo, Colo Buen disparo de costa Y la para ahí Con la pierna Muy buena parada, la verdad El estadio está muy guapo, ¿eh? Me encanta Ojalá vivir algún día Un partido de estos ahí en Chile, ¿eh? Dios, me haría mucha ilusión Me fliparía un montón Porque el fútbol sudamericano Se siempre me ha llamado la atención Vaya recorte que le ha hecho, chaval Lo ha dejado sentadito Qué grande Opazo Opazo lo ha tirado en el FIFA Qué buena Ah, buena juego Opazo A ver si alguien se acuerda Pero creo que el año pasado Sacaron una carta TOT de este Opazo Cuidado aquí Ufff Qué buena, ¿eh? La ha tirado bien Qué buena Vamos Bueno, desde lejos Qué buen robo Bueno, bueno, bueno Hay que tirar Hay que tirar Joder Ojo la autopase Qué buena Qué bien Bueno, chicos Calienta Matías Fernández Empieza a calentar Matías Fernández Ahí, ahí, ahí La segunda parte Quiero verlo jugar Madre mía Seguro que muchos de vosotros También tenéis ganas De verlo Ahí, míralo Madre mía Cómo calienta Vamos, Matías Por favor Madre mía Bueno, era fuera de juego Yo he visto ahí algo raro Pero bueno Igualmente Menuda ocasión Había tenido ahí Universidad Católica Madre mía Bueno, amigos Final de la primera parte Destacar de Universidad Católica Ezio Puig Que no para Ese hombre, ¿vale? No para Está en todos Malditos lados Macho Y bueno, chicos Aquí tenemos La vuelta Del gran Matigol Matías Fernández Ahí está Joder, grande Sí, señor Después de 13 años Vemos a Matías Fernández Con la camiseta Con la elástica De Colo-Colo Qué grande Joder Madre mía Se viene No lo he dicho No lo he dicho Pero es la primera vez Vale Que hay bar en Chile O sea, es el debut Del bar en Chile Este A ver, ha hecho una chilena Le da Como aquí Pero Es que le da Como en el codo ¿No? Uf A ver, a ver A ver qué dice A ver qué dice Vale, vale No te creo Que acaba de evitar Penalti Te acaba de penar Penalti Yo cuando he visto Que ha hecho la chilena Y Yo cuando he visto La repetición de la chilena He visto Pues sí Que el balón Le golpea aquí ¿No? Pero Uf Es que Ya me dijeron En los comentarios Qué opináis Pero Uf Jodido Jodido Vamos, páralo Páralo Nada, a ver Lo ha tirado bien Lo ha tirado bien La verdad O sea, lo ha tirado Lo ha tirado bastante bien 1-0 para Universidad Católica Pues bueno Quedan 20 minutos Un poco más Veremos a ver Si Colo Colo Puede Puede remontar Es que Están tirando Están tirando cosas También están todo el rato Con Con petardos Cohetes No sé qué está pasando Pero está todo Todo el rato Se están escuchando En plan Pues eso Cohetes Y No sé si esto es lo que Suele pasar normalmente Pero es que Creo que le han tirado Ah, el portero ha cogido algo Vale No sé No sé qué era Le han tirado algo No sé Vamos 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 Mano Vale, a ver A ver Le da Le da con la mano Es penalti Es penalti Es penalti Tío, es penalti Le da con el brazo Es penalti Es penalti clarísimo Si el otro lo has pitado Este también tienes que pitarlo Es penalti, chicos Es penalti para Colo Colo Penalti Vamos Penalti, chicos Se viene No me lo puedo creer Guapísimo el partido Me lo estoy pasando genial, macho A ver Matías Es evidentemente Lo que queremos todos No supongo Pero no lo va a tirar Vale, lo tira Valencia Madre mía Valencia, por favor Mételo, por Dios Mételo, por Dios Vamos Qué bien lo ha tirado Coño Qué bien lo ha tirado Por favor, sí, señor Grande Valencia Vámonos Vale, chicos Tenemos penaltis O sea, tenemos penaltis O sea, increíble Que mi primer partido Sea así Increíble, de verdad Me quito las gafas Los cascos Todos Vamos a disfrutar De los penaltis Vamos, Cortés Por favor Grande Qué paradón Qué paradón Por favor Leyenda Vale, Matías Ahí está Con la camiseta detrás Vamos, Matías Por favor Trece años después Por favor Vamos, vamos O sea Tienes que marcarlo Matías Vamos, por favor Se viene Vamos, Matías Vamos, Matías Vamos Vamos Joder, eso es Fue en salida Uno de los mejores Jugadores del partido Madre mía Cómo la ha pegado Chaval Vamos, Barroso Uy Pensaba que le había fallado Madre mía Cómo la ha tirado Por favor Por favor Por favor Qué grande Cortés Qué grande La que le ha parado A Puch Por favor Venga Se puede poner Colo-Colo 3 a 1 Vamos Vamos, vamos Vamos Vámonos Vámonos Venga Valencia Hazlo como antes Por favor Vámonos Sí señor Colo-Cola La final Chicos Colo-Cola La maldita Final Vámonos Joder Sí señor Brutal Brutal Lo que he disfrutado Viendo este partido Increíble Ahí está Celebrándolo Madre mía Vámonos Chicos A la final Vamos Increíble Lo que hemos visto En este partidazo Chicos Increíble Si queréis que reaccione A la gran final Dejar ahí un buen like Y os traeré Pues bueno El reaccionando A la gran final De verdad He disfrutado muchísimo Muy grande Colo-Colo También Mi enhorabuena Universidad Católica Porque han podido ganar Básicamente No han jugado nada mal Y me han sorprendido Bastante El Chapa Fue en salida De verdad Madre mía Qué jugador El Chopuz También ha hecho un partidazo Está en todas Fue en salida De verdad Me ha encantado De Universidad Católica Yo creo que ha sido Probablemente Casi el mejor Del partido Incluso Y nada chicos De verdad Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado mucho Increíble Tenemos a Colo-Colo En la gran final O sea brutal Es que es brutal Y nada Espero que aboyéis mucho El vídeo Y estas reacciones Y nada chicos Nos vemos próximamente En la final Con Colo-Colo Esperemos también Que sea contra Universidad de Chile Y encima ya hay un clásico Que eso ya puede ser brutal Y nada chicos Yo me despido Me voy Adiós 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 Adiós